Ahorita vamos a tener una de las actividades, se trata de pescar, pero ¿en qué lugar? ¿en qué lugar? porque el lago que tenemos aquí enfrente está realmente congelado, pero ahorita nos van a explicar todo y lo irás viendo, ahí estoy viendo, es como si fuera una fuente en medio de todo el hielo, es una cosa hermosísima, ya lo notarás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!